La verdad que esto es un proyecto que vale contar la historia porque es algo que surge del pedido de miembros y de la gente que podemos tener contacto en la calle charlando. Surge hace unos años atrás y bueno, lo veníamos masticando, lo veníamos pensando mucho y tuvimos un gran acompañamiento a través de las instituciones de la localidad. Por eso las nombro tanto las instituciones porque son las que consultamos permanentemente porque ahí tenemos los referentes de nuestra localidad y son los que tienen la mirada de muchos años en nuestra localidad. Y bueno, con ellos consultamos el tema del cambio de sentido de calles, con ellas consultamos el tema del inspector o del ordenamiento de tránsito. Y la verdad que fue muy positivo porque se tomaron y se tuvieron en cuenta puntos planteados por ellos y creo que salió un proyecto de ordenamiento de tránsito muy positivo porque, como vos decías, Freddy, recién, o lo pensabas en qué puntos, en los puntos que siempre teníamos conflicto, en las entradas a las calles que tenían sentido este o este, desde la ruta 6 o desde calle San Martín, teníamos en algunas esquinas el conflicto de encontrarse a veces vehículos que ingresaban de la mano contraria. ¿Por qué? Porque eso viene ingresar a una arteria principal por la mano contraria, viene de tener en la mente el sentido único. Entonces, hoy mucha gente que transita San Carlos Sur está acostumbrada a transitar por calles de sentido único. Entonces, creemos que se adaptó muy bien y por ahí nos costó más a los que vivíamos en San Carlos Sur, ¿no? Aquellos que teníamos más años viviendo con las dobles manos. Pero, bueno, es algo que tenemos que seguir prestando atención y seguir pensando que es positivo. ¿Qué es lo que pasó con la conducta de la gente cuando la inspectora de tránsito dice Mire, señor, usted está yendo por sentido equivocado, ahora esta es mano única, ¿hay una aceptación de la equivocación? ¿Obramos con respeto? Porque eso es uno de los temores que también existía en ustedes, ¿no? Bueno, eso exactamente. No, pero por suerte, como te digo, siempre con el diálogo y con la buena predisposición a informar, se soluciona. Hubo una buena campaña publicitaria del cambio de sentido de calles y la gente lo asimiló. Pero siempre está aquella persona que por ahí se equivoca pero no lo hace porque quiere ir en contramano. Simplemente estuvo acostumbrado toda la vida a hacerlo de esa manera y, bueno, ingresa. Y siempre es un pedido de disculpas. Pero bien, ¿bien la gente? Bien. ¿Los menores conduciendo, que a usted le preocupa, disminuyeron en estas semanas, en estas primeras semanas? ¿Sigue todo igual? ¿Se va a modificar cuando haya infracciones? ¿Qué percibe usted? Eso ha cambiado, pero también tenemos aquellos menores que por ahí no tienen una buena conducta conduciendo un vehículo. Y, bueno, estamos hablando de los vehículos en moto, ¿no? Que eso, la verdad que queremos siempre llegar de la mejor manera hablándole porque creo que el diálogo, creo que la educación es la mejor forma de llegarle a una persona, explicándole, diciéndole que está bien y que está mal. Y, bueno, aquellos chicos que no quieren entender que hay que usar un casco y que el casco es por la salud de él. Él tiene que pensar en él. ¿Seguro? ¿Se van a hacer campañas de educación vial? Se están haciendo, se está haciendo en la Escuela de San Carlos Sur. Nosotros siempre estamos dando información a los chicos, estamos trabajando con la Agencia de Seguridad Vial, a través de Fernando Peverengo, siempre estamos en contacto, capacitando tanto al inspector como a las docentes. Vamos a estar haciendo un encuentro para que los chicos tomen conocimiento, porque vemos que los chicos tienen, tienen por ahí las herramientas para llegar a los padres y decirle qué está bien y qué está mal. Y, bueno, es muy lindo cuando un chico hace muy bien las cosas. Seguro. ¿Pero se van cumpliendo las expectativas que ustedes tenían? Sí. ¿En tiempo y forma? En tiempo y forma, sí. Nosotros por ahí queremos siempre extendernos un poco más, pero bueno, la verdad que el periodo de concientización se dio muy bien y ya la gente está preparada y está esperando también estas transformaciones. Bueno, tenemos, a partir del lunes ya se aplica el nuevo código de falta comunal, que eso va también a modificar las cosas, pero bueno... ¿Van a tener un juez de falta ahí en la comuna? Vamos a tener un juez de falta en la comuna, va a trabajar en una dependencia aparte, no va a estar en el ámbito administrativo, sí va a estar en otra oficina, y creemos que esta es la mejor manera de hacer cumplir las leyes de tránsito porque lo hablábamos y cuando nos encontramos en un encuentro que tuvimos con el intendente de la localidad de San Carlos Centro, pensábamos que por ahí nosotros también tenemos que colaborar desde San Carlos Sur a todo un área de pensar en la conducta vial, de pensar en el cuidado de las personas, porque tener precaución a la hora de conducir vehículos, hacerlo de la manera correcta, nosotros desde San Carlos Sur también nos debíamos esa transformación.